Y yo creo que ya a tenor de lo que vimos la pasada madrugada y después de las declaraciones que acaba de realizar el presidente del gobierno, nosotros pensábamos que cesaría inmediatamente al ministro de Presidencia o incluso dimitiría al propio presidente, pero no. Es una patada hacia adelante para volver a separar y a enfrentar al Parlamento con la justicia. Y para volver a decir que en España hay que elegir entre la democracia y los jueces. Es algo que es gravísimo, que se ha visto en otros países cuyos ciudadanos han abandonado sus territorios para venir aquí y encontrarse de nuevo con la misma lacra. Esto es lo que tenemos por delante y desde luego nosotros desde la Comunidad de Madrid haremos todo lo contrario, que es defender la separación de poderes, la libertad y el Estado de Derecho, que es el último recurso que le quedan a los ciudadanos cuando los proyectos totalitarios cogen fuerza.